5. Animales nocturnos. Los murciélagos son animales fascinantes que salen en la noche para alimentarse ese y se alimentan principalmente de insectos, frutas, néctar. Los búhos son aves rapaces nocturnas que se caracterizan por tener ojos grandes y fijos, un pico curvado y garras afiladas. Son excelentes cazadores y se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, aves e insectos. Los zorros son animales astutos y escurridizos que se mueven en la oscuridad de la noche en busca de su alimento. Los mapaches son animales omnívoros y son conocidos por sus habilidades para robar comida y su habilidad para adaptarse a diferentes entornos. Algunas serpientes son nocturnas como la víborita ratera esta sale para alimentan de pequeños animales en la noche.